¿Qué es el ERE? Estamos aquí concentradas porque en día nos quieren abrir un expediente de regulación de empleo y dicen que sobramos 2.100 personas. Para nosotros en día no sobra nadie. Esto es un ERE que es salvaje, sanguinario y que despide a muchas mujeres. Estamos en contra absolutamente de este ERE y en día no sobra nadie. Gracias.